Hola, Alfredo, número 10. ¡Ahhh! 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 Tres, Alana, número 13. Tres, Bronca, número 5. Melaza, número 6. Tres, Conrasantos. ¡Ahhh! 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 Los dirigidos, Bronca, Nervanza y Lutillo, todos a la sala de rober. ¿Qué contiene la sala de rober? ¡Ahora! Por favor. ¡Ahhh! 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 ¿Cómo se disputa la suerte? ¿Cómo voy a aceptar la posibilidad de tener una combinación histórica? Ya, orden.